Hoy, hoy vamos a hacer la reina Digo gente de hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy es el día que nos vamos a querer de vuelta, porque a mí me da igual todos los miran, y a mí me da igual Yo miro hoy, yo miro hoy Yo miro hoy, yo miro hoy, yo miro hoy Yo miro hoy, yo miro hoy Yo miro hoy, yo miro hoy Venga Yo miro hoy, yo miro hoy